Noa me envió mi cabeza al presidente municipal y no se la ha entregado, pero se la va a entregar, se la va a entregar para que yo me haga un lado y entonces va a recibir su buen dinero, su buena cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque él tiene comisionados del ayuntamiento de nosotros, allá en Tres Poderes, a él sí le dieron comisionados, nosotros no tenemos comisionados, hasta nos quitaron, hasta los trabajadores que estaban haciendo la sala de uso múltiples. Entonces, todo está maquiavelado por el secretario general de los poderes y que me disculpe todos los secretarios de los municipios cuando me dijeron, Manuel, ya no hables más, me dijeron ya no hables más porque él me dejó mal con todos ellos, les dijo que yo soy soberbio, que soy una persona preputente, que soy esto, no es nada de eso, señores, yo vengo de gente humilde, mis padres son campesinos. Lo único que le pido a José del Carmen de Oreta Moa, que ya saque las manos, ¿por qué? Porque las tiene bien manchadas con el presidente municipal. Él mismo dijo, él mismo dijo y delante de mí, lo dijo, mi compromiso con el gobernador ya se acabó, dijo, ¿por qué? Porque yo siempre voy a agradecerle a los panistas todo el apoyo que me han dado. Yo fui regidor en el PAN, dijo, y hasta ahorita tengo buenas relaciones con Eliseo. Él vino a decirme acá que yo me separe de mi cargo desde antes de la huelga. Me dijo, a tu lado, Bonilla, y yo voy a trabajar los tres años como secretario general, y tú vas a estar en un lado arrinconado. ¿Por qué? Porque Eliseo no te quiere. ¿Qué clase de secretario general es este? A un secretario que se le paga 17 mil pesos quincenales de cuotas. Al año viene siendo como 300 mil pesos que se le paga. Es para defender a los trabajadores. Y si el presidente municipal no quiere nada conmigo, él tiene, su obligación de él es apoyarme y no pegarme la puñalada por la espalda. Lo mismo, como lo mismo que le hizo también a los trabajadores de rastro, que pidió que les suspendan su pago, porque él es el que lo pidió, no es el presidente. El presidente solamente acata las instrucciones de lo que el secretario general está mandando. El cerebro es un MOA. Él es el cerebro. ¿Hay un rompimiento con MOA? Yo, desde el día de ayer, este señor ayer declaró muchas cosas en mi contra. y me ha querido intimidar en muchas ocasiones y yo he estado callado. No he hablado. ¿Por qué? Porque me dijeron que yo me calle y que yo no diga nada. Porque me tenían amenazado. Primero me mandaron a decir, primero me mandaron a decir con mi hermano, que trabaja en Tres Poderes. Me dijo, oye, carnal, ponte abusado, porque sepárate de los trabajadores, porque hay amenazas de que te pueden matar. Después me dijo Colín, su secretario de conflictos de él, su secretario, su abogado, ¿sabes qué? Ponte abusado porque si ganas o pierdes te van a matar. O sea, quiero decirles a todos que de todo lo que me pueda suceder, yo culpo a MOA y al presidente municipal de todo lo que pueda suceder a partir de hoy. Porque quiero decirles, ya basta de estar callado. Los trabajadores están pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque los están intimidando, los están opacando, los están aplanando a cada trabajador en el departamento de Bacheo, en el departamento de Parques y Jardines, amenazaron también al delegado y en diferentes departamentos. ¿Por qué? Porque todos quieren que todo sea como el presidente lo quiere y como MOA, así también lo está haciendo. MOA está entrelazado al 100% con el presidente municipal. Prácticamente vinieron a darle en la torre a todo lo que es nuestra huelga. Pero más sin embargo, lo único que agradecemos en todo esto es que se haya firmado el respeto a las condiciones generales de trabajo. Pero aunque se haya firmado, señores, aquí está firmado, pero no lo respetan. A los trabajadores los siguen amenazando, a los de mercado los tratan como perros. Y él ni siquiera entra a la mesa de negociación porque no le interesa. Manda a Colín y manda a Potenciano, al que tenemos nosotros acá como jurídico. Van los dos y dice Potenciano, yo nada más llego, pero lo que tiene la palabra son ellos. ¿Y en qué quedan? Que mañana, y que mañana, y que mañana, y que mañana. Todo indica que todo el año nos la vamos a pasar así, hasta que este señor se reivindica nuevamente como secretario general. Que lo sepan todos los municipios, que todos tienen el derecho a participar al sindicato de los poderes. Y si yo no lo tendré, no hay ningún problema. A mí no me perjudica eso. No tengo desesperación por ser secretario general de los poderes. Mi única intención y mi prioridad es que los trabajadores que están suspendidos sean reinstalados nuevamente en sus funciones. Y si a Moa le queda un poquito de peor dura y un poquito de inteligencia, lo que debe de hacer es reinstalar a esos trabajadores que están suspendidos y que hasta la presente fecha andan buscando trabajitos de limpiar carros en las calles para poder alimentar a su familia. Porque no recibieron aguinaldos, no recibieron prestaciones, ni recibieron nada. Así como un servidor también, así he estado yo de la misma manera, porque este señor así lo ha querido. Él así lo ha querido. Él así lo ha querido. Él así lo ha querido.